Una nueva fecha se disputó del torneo de fútbol femenino a las talentosas que cada vez sigue demostrando el gran nivel deportivo con el que cuenta el mismo. Tiene un nivel súper elegante, un nivel alto, un nivel que hay que respetar y es un nivel que alegra a todo el mundo que estamos participando aquí. La verdad pues a nivel barranca pues tiene mucho nivel y ese es el proceso que estamos llevando día a día con las niñas y lo importante es el día a día con las niñas y irla fogueando en este torneo ya que obviamente pues hay mucho nivel. Para los directores técnicos es de mucho agrado poder tener actividad deportiva para las futbolistas que cada vez más se toman los escenarios deportivos de la ciudad. Nosotros queremos que toda Barranca de Mejas se reúna aquí en la Cotraeco para ver el mejor espectáculo con las mujeres a bordo para que ellos vean de que también las mujeres tienen un sentido de pertenencia sobre este deporte. Pues lo que siempre anhelamos pues seguir y trabajar, trabajar y trabajar y pues la idea de las niñas y tanto como nosotros es de sacar este campeonato adelante. Las talentosas torneos que arrancó en el mes de diciembre se alista para entrar a las fases finales el próximo fin de semana.